Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, en el anterior capítulo si que fue difícil pasarme por esas plataformas colgantes que se balancean al video. Al ser golpeadas por el mangual y por si fuera poco si que me queda muy difícil cogerle el timing para así coger el cofre y por cierto me falta una pieza de corazón y nos dimos semejante vuelta por una llave, que gracioso, toda la vuelta. Y ahora toca que darle la vuelta otra vez para así y por donde está la puerta con candado y abrir. Me imagino que ya arriba debe estar el cañón. Listo. Sí, ahí está, el cañón está cargado. Ahora, vamos. Ah, ups. Me quedé de lado. Qué raro. Ah, ya me acordé. Aquí fue donde, donde, aquí había un candado pero abrí la llave con la puerta de la otra puerta. Digo, la llave de la otra puerta. Y aquí ahí está un bicho pesado de estos. Que se le, que lo voy a reventar con bombas. Ahora sí. Genial. Mejor que con la mira. Buena estrategia. Que no se diga que no fue una buena, que fue, que no fue una buena estrategia. Algo lenta pero... Vale la pena. Ahora sí. Antes de que me congelen. Y ahora voy caminando con el mangual. Es como andar con... Ahora sí. Wow. La guarda a la vez que... Que abre el candado. Oh, oh. Ups, mala idea. Fue mala idea. Vamos. Rescate. Y coge el dinero. Y ahora sí. Movemos el cuadrado, el... Los cubos, los bloques. Sí. Estaba intentando a ver si con un cañonazo puedo destrozarlos a unos en lugar de usar el mangual. Pero va... Se ve que no. Que no se puede. Ahora sí. Vamos a... A colocar... La bomba. Y... ¡Plaf! Enviamos el cañón. Que se supone que debería destrozar a ese monstruo. Pero como era bastante... Como... Puede causar muchos problemas. Cuando mueva el bloque. Entonces... Lo mejor era... Lo mejor de esto... Era... Destruirlo con la bola de hierro. Pues sí. Y sí que había que hacer eso. Eso. Y... Abrimos la puerta. Este hielo no me gusta. Mejor. Así me gusta. Y ahora... Vamos a coger... Y... A cargar. Coger y cargar. Tengo el presentimiento que aquí no... Es donde hay que disparar. Tampoco aquí. Bingo. Aquí es donde... Debo lanzar la bola de cañón. Para así destrozar a ese... Monstruo. Que está bloqueando el camino. Y... ¡Plaf! Quedan en pequeños... Michejos de esos. Pero esto es otra historia. No me la pienso... Volver a repetir... Otra vez. Así que... Vámonos. A ver si no me... Siguen congelándome. ¿Pero qué? ¿Uno se cayó? ¿Cómo así? No lo entiendo. Y destrozamos... Dos bichejos... Al mismo tiempo y... Entramos en la habitación. Y aquí... Y aquí... Ahí está, ratitas. Los cuales... Me tientan destruirlas con flechas bombas. A ver si me... Si lo logro hacer. Si logro destruirlas. Con las flechas explosivas. Esas batitas... Adiós. No. No... No lo he logrado. En cambio... Ah. Una rupia. Y listo. Una rupia. Uy. Ah oh. Me he metido... En la boca del lobo. Tenemos una rupia azul. Y listo. Y listo. Y... Flap. Y listo. Esto me pasó por meterme lleno. Por meterme cabeza. Al peligro. Y aquí. Bueno. No tiene la pinta de ser un cofre de la gran llave. Es la llave del dormitorio. Algo así como la gran llave. Con esta llave podrás entrar en el dormitorio donde está el fragmento de espejo. Puff. Por fin encontramos la llave del dormitorio. Nos ha costado horrores. Pero al fin podremos echarle el guante al pedazo de espejo. Bien dicho, Midna. No podrías haberlo dicho mejor. Bueno. Hemos hecho un gran recorrido. ¿What? Jetta ya está mejor. Jetta ya está mejor. Oh, veo que estás bien. Gracias por la sopa de mi marido. Estoy algo mejor. Y he venido hasta aquí. ¿Has encontrado la llave? ¿No? ¿Cuánto me alegro? El dormitorio está justo aquí arriba. Te lo voy a mostrar. Bueno. Yo supongo que por el mapa debe... Yo supongo que el dormitorio debe estar allí. Bueno. Listo. ¿Ya está? Ábrete, sesamo. Y de una llega. Y de una llega. Muchas gracias. Pasa, pasa. Y listo. Vamos. Por aquí. Esto me huele a batalla contra el jefe de todas, todas. Aquí está. Échale un vistazo. Oh. Es hermoso. 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 Esto da mal rollo. Es mi hermoso. Mi hermoso espejo. El espejo es mío. ¿What? Esto es bastante... Horripilante. Vaya, que escena más creepy. Oh, oh. Está poseída. Ya sabíamos que por el espejo ya estaba enferma, pero... No sabía que estaba poseída. Quieta. Más helada de la sombra. Uy, uy, uy. Mira. Mira que enfrentan nos a una... ¿Dónde vas? Más helada. ¿Qué? Muchos en ríos. Uf. Raph. Alo. Listo, vámonos. Esperando en una esquina. Uf. Bueno. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Los... Destruimos ese enorme capa. Y ahí viene más. Oh, oh. Aquí viene la segunda fase. El iceberg. Ah. Aquí ese es el iceberg. Ahora... Se convirtió en un iceberg. Oh, oh. Suelta, suelta, suelta. Vamos, vamos, vamos. Bueno, destrozamos dos. Listo. Oh, oh. Uf. Tres picos de hielo. Así tengo más posibilidades de escaparme. Y sigo corriendo. Sigo corriendo. Y... Nos vamos de aquí. Al fin. Al fin. Al fin logro escapar. Wow. Y le quitamos un trocito. Y ahí viene más picos de hielo. Que si no me muevo, me pueden aplastar. Es. Es. Es un sitio bastante resbaloso. Uf. Y bastantes no canalices. Oh, oh. Ah, claro. Estaba encerrado. y ahora sí rápido vámonos no me alcancé ningún pico de mí me confié ahora sí a los reflejos del piso bueno no voy a recoger ningún corazón por el simple hecho que puedo gastarme la poción y listo destrozamos esa masa de hielo y al fin hemos desecho el mal egipcio que estaba quieta al fin ella volvió en sí y mira lo que es capaz de ser trozo de espejo ya tenemos dos pedazos del espejo del crepúsculo quedan dos más mjp pero me siento mal por cómo hemos tratado esta mujer y pensar que el espejo del crepúsculo tiene el poder para cambiar así a las personas este mundo y todos los que conozco son crueles de prisa mjp vamos a buscar los pedazos que nos quedan ya no podemos permitir que nadie sufra más así por culpa de san vamos a por los dos pedazos que nos quedan y nos lleva por delante cariño que me ha pasado ya ha pasado todo solo ha sido una pesadilla el espejo este tan bonito que me diste olvida el espejo queridita mírame a los ojos mírame a los ojos y verás el reflejo más hermoso tú el espejo me da igual solo me importas tú amor mío y aquí está hándolo a los finales felices aunque esto no es un final de todo y listo este fragmento de espejo como que causa muchos problemas y tenemos un contenedor de corazón ya tenemos un corazón más y ahora sí dejaremos todos los corazones tirados te saco pero seguro que no te dejas nada sin hacer absolutamente y ahora sí ¿por qué no? guardar no en MJP listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau